Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili, vamos a divertirnos un rato en el Mario Kart. Vale, estamos aquí preparaditos. No se me escucha esto. A ver, se me han apagado los huskets, no lo sé. Vale, vamos a coger un personaje que me gusta a mí mucho, que es Waluigi. Pero a ver, ¿se escucha o no se escucha? Ahora, ahora. Voy a cambiar de moto, no me está convenciendo. Vamos a coger... Venga, vamos a probar este, la autonave. Vamos a ponerle unas ruedecitas así de Mercedes y vamos a poner esto de aquí. Venga, nos toca la copa roca. Tenemos el oro en esta, pero me suena que la he jugado, la verdad. He sido yo, creo, también el que he jugado, igual que había jugado esta. Me quiere sonar, porque me suena la del lago Buu, que le estaba diciendo a mi hijo que me suena que de pequeño me costaba muchísimo ese circuito en la Game Boy. Si no recuerdo mal, fue en la Game Boy Advance, creo que era en la Game Boy Advance, que me costaba muchísimo. Ronda por Londres. Pues, pues, mira. Ah, creo que de los nuevos circuitos que faltan por salir, creo que no han salido, espero. Hay uno de Madrid, creo. Buah, este es tipo laberinto. Sí, era ahí, mierda. Me ha girado mal. Sí, esta, esta, confirmo que la he jugado yo, que siempre cogía esto al revés. Bueno, al revés, que se puede ir por dos caminos. Vale, le hemos dado a ese. Vamos bien, eh, me gusta este coche. La verdad. La autonave esta, la verdad, estoy contenta. Gira bastante bien. Yo también tengo... Tu ADTM, tienes que dar tú, tío. Eh, y Luigi, ahí te he dado yo. ¿Por qué? No, no gites hacia ahí, tío. Me pongo nervioso y pulso botones, que no. Eh, venga ya. Gracias, Wario. Señora de que somos hermanos. Waluigi, Wamario. Wamario no, ya lo sé. Buah. Octavo. Qué locura, qué locura. Chonchou. No. No me lo puedo creer. Sexto, quinto. Ah, que es por aquí. Joder, tío. Es que es un maldito laberinto. Venga. Me han quitado la banana. No me gusta nada. Que me hagan... No. No me lo puedo creer, tío. Estamos llegando al final. Dos buenos objetos tienen que ser. No. Quinto, tío. No me lo puedo creer. Qué mala suerte ahí, eh. La verdad es que no se me está dando del todo bien. Estos últimos vídeos, la verdad. Pero bueno. Qué mala suerte ahí al final. Este es el que os decía. El lago Buu. Que recordaba que me costaba una barbaridad en la Game Boy. Game Boy Advance. Acabo de ver. Qué lento, ¿no? Ha salido como con turbo, pero muy lento. Porque siempre había un punto en el que me caía. Y este hito siempre se me ha dado fatal. Voy con un barco. Debería ir debajo del agua bastante bien. Debajo del agua no, pero encima sí. No. No veo claro dónde lanzar esto. No. He soltado sin querer. Se me ha escurrido ahí el dedo. Mierda, qué bien me venía ahora. Gira bastante bien, ¿eh? Esta autonave. No, tío. No. No. Tercero, tío. Qué rabia ahí. Ese final... Bueno, no ha estado mal del todo, pero sigo cuarto. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Bueno, cuarto o en la anterior termina quinto. No lo sé. Bueno, de todas maneras estamos cuartos. No estamos en podio. En esta había conseguido el orito. Así que tampoco me preocupa. Esta, esta sí que se me daba bastante bien. Ahora me pasará ocho porcientas cosas. El turbo, la verdad es que en esta... En esta autonave no me está funcionando muy bien en la salida. Porque sale como muy lento. Pero sí recuerdo terminar bastante bien. Me he quedado sin turbete. Cuidado con Luigi, perdón. Tengo que coger aquí el turbo bien. Y... Aquí la pena es que no puedas atravesar esto. Te chocas con una pared invisible. O eso parecía. ¡No! ¿Por qué? Y a por mí sí que vas, ¿no? Qué injusto es este juego a veces, tío. Mira, te he medido por las monedas. Tengo cero. Tengo cero. Uf, con el turbo me he liberado de esa roca, ¿no? No muy legalmente, la verdad. Ah, si vas por... No me había fijado. Que salen como... Como chorritos de agua. Que te puedes impulsar en ellos. Aquí no puedes fallar, ¿eh? Le hemos dado. No me está saltando nada bien ahí. Ahí. Vamos, 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 vamos. No. Segundo. Segundo, tío. Estos chorritos. No los había visto, tío. Nos ponemos con 30. Nos quedamos terceros. Con Inkling chica. Y nada. Ni quedando primero quedó segundo. Yo creo. Porque Luigi no creo que quede más de tercero. Pero bueno. Bueno, vamos a tratar de defender este tercer puesto. Vamos allá. Senda del Arce. Este creo que tengo un mal recuerdo de las Florugas. Ah, hay una curva aquí. Que siempre la cojo mal. Voy a llevar el caparazóncito aquí atrás. Me lo quitan. Menos mal. No, tío. Me lo dejó justo cuando ya era inevitable. Por mi parte. Bueno, hemos remontado aquí un poquito. Dos. Me ha parecido ver durante un momento dos caparazones rojos dentro por mí. ¿Puede ser? Sexto, tío. Sexto. Estaba el segundo. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Me ha lanzado el juego a sabe Dios de dónde. Voy muy bien con las diez moneditas. Pero no va a ser suficiente porque me pongo quinto. Vamos a darle uno en el aire. Tengo que hacerlo muy bien aquí. Uf, ese caparazóncito verde está muy cerca. Le hemos dado a alguien. Por favor, no la pifies. No me das, no me das. Vamos. 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 Defendemos el tercer puesto. Y... Luigi... Empatado con Luigi. Empatado con Luigi. Nos dan el segundo puesto. Muy bien. Muy bien. La verdad. No tengo quejita. No tengo quejita. La verdad. Vale, vale, vale. Vamos a recibir una copa de plata. No está mal. La verdad. Pero bueno. Podría ser mejor. Podría ser mejor. Aquí tenemos copita de plata. Uf, inclin chico. A cuatro puntitos. No ha ganado todas. No ha quedado primero en todas. Ha estado a cuatro puntitos. Por poquito. Por poquito. La verdad. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. Oaxaca. 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 Oaxaca.